Desde este fin de semana despacha como nuevo gerente de la empresa de desarrollo urbano de Barranca Bermeja de Duva, el ex concejal y ex diputado de Santander, Emel Arnache Bustamante. Primero darle gracias a Dios por tan importante designación, agradecer al alcalde municipal por esa designación que nos hacen el día de hoy y bueno, vamos a continuar trabajando en esa realización de sueños para Barranca Bermeja. El nuevo gerente de Duva se estrenó con la entrega de subsidios de vivienda a población vulnerable del distrito y desde allí habló para la ciudad sobre lo que será su desempeño en ese cargo. Vamos a trabajar de la mano con el grupo de planeación, pero principalmente con nuestro equipo en Duva para poder seguir brindándole esos sueños a todos los barranqueños. Me enorgullo es entregar este tipo de subsidios a personas trabajadoras de Barranca Bermeja que luchan día a día por poder hacer de su vida más digna a través de una vivienda. Arnache Bustamante sucede en esa posición al ingeniero Edwin García de destacado desempeño.